Os voy a hablar sobre La mujer sin nombre, de Vanessa Monfort. Es un libro bastante interesante sobre la vida de María Lejárraga, una escritora del siglo XX. Por sus páginas van a desfilar personajes de la cultura del siglo XX, ya sea Juan Ramón Jiménez o Manuel de Falla, que significaron muchísimo para esta mujer. Pero también vamos a ver los movimientos feministas y políticos de la década de los años 30. Nos vamos a encontrar la creación del Liceo Club, donde se reunían las mujeres como Victoria Ken o Clara Campo Amor para luchar por el sufragio femenino. En la última parte del libro nos vamos a encontrar a una María luchadora en el exilio, Francia y en América, y luchará por que se le reconociera la autoría de sus obras.